y bueno voy a comenzar con las cejas ya la tengo lista y voy a estar utilizando morado y rosa para crear la ceja y voy a utilizar una brochita humedecida voy a tomar primero el morado un poco más alargada de lo normal la voy a hacer en la colita le voy a agregar este color que es un poco más morado negro para que quede más marcada, más oscura listo, ahora vamos a pasar con los ojos, para que pigmenten súper bien las sombras voy a aplicar corrector aquí voy a estar utilizando este morado junto con este para que sea mi tono con la transición y solamente aquí en la cuenca para que les quede así como que una línea súper marcada si quieren pueden ocupar un pedacito de Turex ya se me había olvidado me voy a tomar un poquito de este nada más para aplicarlo aquí como en el esta sombra es de abón y encima le voy a aplicar este azul la brochita tiene que estar humedecida para que pigmenten mejor y ya nada más voy a difuminar con la brochita de ese roto de la sombra morada y ya voy a retirar el Turex con esta misma voy a pintar la línea de las pestañas inferiores y luego le voy a agregar morado ahora voy a tomar una pintura para cuerpo color blanco y con un puntero y voy a marcar algunos puntitos ahora en lo que como que se secan un poquito voy a pasar al resto de la cara y voy a estar utilizando este esta base de maquillaje que cubre muchísimo voy a abrir un poquito todo el corrector lo voy a sellar con este polvo line to chew para broncear voy a utilizar esta paleta de profusion ahora voy a utilizar de este iluminador y lo voy a poner en toda esta zona y lo voy a combinar un poquito con este morado ahora ya que apliqué muchísimo muchísimo iluminador voy a aplicar un poquito de esta sombra morada como si fuera mi blush con la pintura blanca ahora en algunos de estos voy a formar como unas estrellas igual aquí y Ahora voy a colocar ya por último un poquito de sombra de esta. Es como glitter pero se aplica con la brocha y no necesita pegamento. Y lo voy a aplicar por todo, todo el párpado. Ahora me voy a colocar las pestañas postizas y voy a aplicar un poquito de rimele en las pestañas inferiores. Y vamos a pasar a los labios. Bueno aquí ya puse mis pestañas, me puse estas de Face Secrets, son las Ilse. Puse un poquito de rimele que estuve utilizando este de Pissangloss. Y puse un poquitito más de puntitos. Y ahora para los labios voy a utilizar estos dos morados. Uno es de 12 colores y otro es de Pissangloss. Creo que son el mismo tono. Entonces voy a utilizar estos. Este primero es este de Pissangloss. Y a ver le voy a dar una pasadita con este de 12. Quizás no más en las orillas. Creo que es un poquitita más oscuro. Y encima voy a aplicar un poquito de este iluminador junto con el azul. Y lo voy a enfocar más en el centro. Y bueno aquí a los labios le agregué un poquito de esta sombra azul. Vean solamente así en las esquinas. Como para difuminar todos esos tonos. Porque sentía que le hacía falta como un poco de azul a la boca. Y con estos dos iluminadores que utilicé. Le agregué más aquí en el centro. Pero difuminándolos así mucho más. Y ya por último no sé si ponerme de estos brillitos. Pero es que son papelitos. No sé si funcionen. O quizá piedritas. No sé si son así. Yo creo que sí me voy a poner de estas. Que son como blancos. Papelitos blancos. Y pues voy a intentar ponerle un poquito. Pero pues no se pegan entonces. Creo que tengo que ponerle pegamento. Este pegamento voy a poner por ejemplo en el bonus. Y listo. Creo que ya quedó así súper cool. Y pues bueno. Espero que les haya gustado mucho. Espero que me puedan regalar su like. Y no olviden suscribirse a mi canal antes de irse. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.